En el enfermo en bondad, ella lo sabe Hace falta alguien que luche por rescatarles Por eso su motivación es tan bella Vela por su redención, es bella Cree que pueden cambiar Por eso busca la forma Para reivindicar Tantas almas pecadoras Pruebo de alojarse en su nuevo hotel Podrán ver otro mundo a conocer Hasta el cielo llegar La hija de Lucifer, trayendo a Lucifer Para un pueblo oprimido y carente de lucidez Siendo animales a los ojos de un ángel Por eso anhelan tras tocar esa imagen Puedo ver que no es un camino de flores Pero mi gente tiene lindas intenciones Si dejan que brille mi pasión Seré capaz de convencerlo de mi idea Solo con esta canción Si redimir un ser No estaré ya sencilla Pero aquí estaré Pero aquí estaré Hasta el cielo Hasta el cielo llegar Desde la hija de Lucifer, trayendo a Lucifer Tantos almas pecadoras Sé que pueden cambiar Gracias por ver el video.